Y la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, informó que la remisión tributaria prevista en la Ley de Fomento Productivo finalizó con éxitos, beneficiando a miles de ecuatorianos. Según indicó a través de su cuenta en Twitter, la meta de 602 millones de dólares fue superada en más del doble y hasta las últimas horas del 29 de diciembre se continuaban registrando pagos. Además indicó que las cifras finales las dará a conocer en los próximos días, una vez que concluyan los cruces y conciliaciones correspondientes.